Hola, bienvenidos a un vídeo de Motofusión. Hoy os mostraremos el casco integral Jebbs Modelo Typhoon. Casco realizado en fibra de vidrio y carbono, que junto a su comodidad y sus acabados lo hacen una de las mejores opciones de la acción calidad-precio que hay en el mercado. Su pantalla es antirrayas y tiene un grosor de 2,3 milímetros. En cuanto a la ventilación, nos encontramos con dos entradas de aire en la parte frontal inferior, dos en la parte frontal superior y dos salidas en la parte trasera del casco. También incorpora deflector nasal y barbillera. El cierre de seguridad es de tipo micrométrico, haciéndolo muy fácil de usar. Cabe destacar que el casco está fabricado en una sola calota y su peso no sobrepasa el kilo y medio. El forro es completamente desmontable y lavable, con un tejido muy agradable al tacto y con el relleno de los forros en espuma de dureza media. Casco modelo Typhoon, la mejor seguridad al mejor precio. Disponible en tiendas y en ventas online. Casco modelo Typhoon, la mejor proporción. Casco modelo tierra. Casco modelo Typhoon, la mejor seguridad al Qatar.